Suena el despertador a las 6 de la mañana, otra vez con la espalda destrozada se levanta Un beso a sus niños dormidos y a limpiar lavabos de restaurantes donde ricos están gastando En una comida lo que ya gana medio mes, currando 10 horas al día sin apenas poder ver A sus hijos a los que su padre abandonó, por el burdel, por la cocaína, por el alcohol El sueldo vuelan seguidas, son demasiados rastros y muy pocas ayudas pa' tres chavales estudiando Hace tanto que no puede darles más regalo que el esfuerzo titánico de que tengan un plato Aguanta el llanto cuando le preguntan si pronto habrá ayudas porque las deudas acumulan La luz sube y el alquiler es más de medio sueldo, a veces pasa hambre pa' que ellos queden llenos Sabe que en una semana será desahuciada, se pregunta por qué, si a diario se parte la espalda Solo por sus niños evita la tabú, y a ti te da igual, mañana puedes ser tú Mañana puedes, mañana puedes, mañana puedes ser tú Tras 20 años trabajando en la construcción, levantando los chalés de quien nos arruinó Su vida en daño sin apenas seguridad, acabando reventado, costándole hasta caminar Ahora duerme en cajeros porque se le acabó el paro, es infamilia que le eche una mano, quedó tirado Temblando piensa que injusto es todo, si quieres menos curran viven rodeados de oro Ya jamás volverá a votar, confió en sus promesas y lo dejaron sin hogar Ahora les desea la guillotina, pero no tiene fuerza ni pa' luchar y con bebidas asesina Lloro tanto antes, que ni siquiera salen, pero a todas horas lo golpea el dolor más punzante No sabes cuánto aguantará esta pesada cruz, te importa la mierda, no, mañana puedes ser tú Mañana puedes, mañana puedes, mañana puedes